¿Cómo es posible que yo pueda entender el peligro real del calentamiento global y que esas personas que van de traje y que deberían ser responsables parezcan no tener ni idea? Ojalá pudiera explicarse, porque es muy simple. Desde que las personas inventaron las máquinas, la temperatura en la Tierra ha aumentado casi un grado y no hay nada que podamos hacer para enfriarla, porque no se puede enfriar un planeta tan fácilmente. Pensarás que las personas mayores deberían hacer algo, pero solo están construyendo más máquinas que producen más contaminación. Y los científicos dicen que hagamos lo que hagamos, la Tierra se va a calentar por lo menos medio grave más. Esas personas trajeadas leen los informes, pero no parece que hagan mucho más. Parece que todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Pero según van las cosas, ya podemos hacernos una idea de lo que puede llegar a pasar. Muchas personas van a tener que marcharse y dejar sus casas. Habrá miseria, guerras, sequías e inundaciones. La naturaleza perderá su equilibrio. Mientras esas personas trajeadas siguen leyendo los informes. Aún así, no terminan de entender. Pero huyendo del problema, no arreglaremos nada. Creo que se lo tenemos que explicar. Mirad, la Tierra ya se ha calentado un grado. Si aumenta dos grados más, se empezará a calentar por sí sola. Cada vez más rápido. Y no podremos dar marcha atrás. Y no hay ciencia que pueda saber lo que pasará entonces. Lo que sí se sabe es que tenemos entre cuatro y diez años para asegurarnos de no llegar a este punto. Lo que tenemos que hacer es decirles bien claro. ¿Y si te responden con una sonrisa estúpida? Decídselo, porque seguramente a mí no me escucharán. Y no me escuchan. Envía este vídeo a todas las personas que conozcas. Y a todos los políticos con que puedas contactar. Junto con tu petición de una ley del clima que reduzca anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Visita sosclima.org y actuemos ya. Gracias. 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 Gracias.